Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño Te alejas y no te importa nada, y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás, porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más, sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás, porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más, sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Llega con ritmo, fuerza y sabor Y arriba, arriba, arriba Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño Te alejas y no te importa nada, y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás, porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más, sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás, porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más, sufriendo esta mañana sentirás dolor como yo Hay muchas estrellas que en mi cielo no brillan Te extrañaré, te extrañaré, y lloraré, porque te quise siempre te recordaré Pero eras, me amarás, todos tus caprichos juntos pagarás Te extrañaré, y lloraré, porque te quise siempre te recordaré Pero eras, me amarás, todos tus caprichos juntos pagarás Pagarás por mentirosa, sufrirás por caprichosa Pagarás por mentirosa, sufrirás por caprichosa Chaval RECORD